Y mire, hace unos días se dio a conocer que presuntamente el gobernador de Nuevo León, Samuel García, tenía la intención de castigar con 36 horas de cárcel al quien no lo obedezca o que le falte el respeto. Esto relacionado con una nueva constitución estatal que él está impulsando. Bueno, pues este martes García Sepúlveda publicó en Twitter que él se encuentra en ese puesto precisamente gracias a la libertad de expresión. Así que nunca se le ocurriría limitar a las opiniones, tampoco las ideas. Aclaró que las multas propuestas son sólo para los casos de faltas administrativas. Yo estaría en Almoloya porque me parece un imbécil el gobernador de Nuevo León.